Bienvenido al mundo de los Illuminatis No tranquilo Federico, no soy de esa clase de gente que pues piensa que existen los Illuminatis Simplemente es porque estoy bastante iluminado Pues si, te traigo otro unboxing a este canal Y por supuesto, otra vez más luces Es mucho escándalo que comience la destapación Muy bien, pues aquí tengo mi cajita Vamos a sacarle lo que es el... La bolsita Tu protección, listo Y ahora veamos lo que es la caja, ¿no? Cómo está por fuera A ver, dice Home D-A-A Asumo que así se llamará, ¿no? Acá, Home D-A-A D-A-A Asumo, no lo sé O quizás sea una M, no sé Dice UFO What the fuck No se supone que UFO en inglés es este... Objeto volador no identificado O me estoy equivocando, ¿eh? Ah, debe ser por la forma, pues qué imbécil que soy UFO Lámpara, RGB de foco, ahorrador con música Mmm, 60 vatios Creo que BW es vatio, ¿verdad? No me acuerdo LED UFO lamp, ok, es lo que dije arriba High Color Index Bueno, algo así como colores bastante altos, ¿no? Definidos High Luminar Efficiency O sea, pues Eficiencia de iluminación alta Bien Nada más dice Configuración Ahorrador de energía Listo Más acá Acá tiene su control también Acá Bueno, no sé cómo se interpreta esta cosa Pero bueno, si ustedes saben Me lo colocan en los comentarios Y aquí simplemente es la misma cosa, ¿verdad? Aquí, a ver Ah, ya, pues acá está su duración No en cuestión de vida Puesto que los focos tienen una duración Así como nosotros Y nada más Ahora sí, es mucho texto Vamos a revisar Qué es lo que trae esta caja Espero que no me hayan puesto, pues, un par de piedras Porque yo al menos revisé Cuando el señor Puso las cosas en su lugar, ¿eh? Coménteme si alguna vez has hecho una especie de unboxing Y cuando abriste tu cajita, pues Te metieron en el chorizo, ¿no? Te dieron gato por libre A ver Ábrete, sésamo Y listo Acá está nuestro platillo volador, ¿eh? Menos mal que no me estafaron Listo, acá está A ver qué más hay en la cajita Pues debe estar lo que es este Su control remoto Y por supuesto, ¿acá qué es? Una hoja Algo así como una especie de instrucciones En cuestión al control remoto Ah, sacamos esta cosa de acá, ¿no? De manera, ya lo saqué ¿Para qué? Aquí está su control Listo Y finalmente, pues Sacamos lo que es El platillo volador, ¿no? ¿Recuerdan al chavo? Algo así Ponemos la bolsita por acá Y listo, a ver Acá me parece que tenemos que sacar esta cosita Y por supuesto, acá te das cuenta Que tiene este conector Para, pues, ponerlo en el Lo que acá llamamos el soquete Algo así Y muy bien Como me di cuenta O recordé que no tengo otro soquete disponible Voy a hacer la prueba en este soquete que está acá Esta luz Puesto que acá tengo un foco encima de mi cabeza Así que ya vengo Muy bien, aquí ya tenemos, pues, instalado lo que es el platillo volador Y por supuesto, tuve que sacar el otro foco Para colocar este Y tuve que asegurarlo, pues, con cinta para que esté en la pared Muy bien, ahora vamos a tener que probar lo que es el control remoto Aunque estamos a contraluz No se ve demasiado Pero ya saben que es el control de esta cosa Vamos a primero probar lo que es el encendido y el apagado A ver, tres, dos, uno, apágate Muy bien, ahí está Ahora Prendete Listo, dejamos que se aclare la imagen Perfecto Ahora voy a probar Supuestamente aquí A ver, ¿qué es lo que se puede hacer? No, me parece que la intensidad no se baja Porque acá tenemos unos botones de que se... Bueno, no creo que lo vean Menos y más Creo que esto es del volumen Ahora vamos a probar lo que es este... Colores Rojo Bueno, esto ya más parece naranja Pero yo sí lo veo rojo Porque, pues, mi ojo capta otro color O sea, netamente el rojo Ustedes lo captan una especie de amarillo Como si fuese el sol, ¿verdad? En fin Ahora este color es el verde, me parece Bueno, sí, pues, lasimosamente la cámara capta otro tipo de colores Ahora voy a probar a ver el azul Es que este amor es azul como el mar azul Bueno, ok Se ve bastante bonito ¿Este qué color es? Me parece que es orange Naranja Sí, por supuesto, naranja A ver, sigamos Este es un verde más clarito Este debe ser celeste O algo así Otra tonalidad de rojo Bueno, más o menos un naranja Otro tipo de celeste Un azul más oscuro, me parece No, este es púrpura o lila Aunque, como digo, ustedes lo ven de otro color, ¿verdad? Sí, porque estoy viendo acá en la cámara Y se ve muy diferente A ver, esto Amarillo Y sí, lastimosamente, pues, ustedes lo ven como blanco nada más Pero yo sí lo detecto como amarillo acá en mi ojo Esto es más o menos un celeste bastante O si no, quizás un Acuamarina, no sé Aguamarina, perdón Y esto es ya un lila Aunque esto es, quizás, lo vean como rosado, ¿eh? Y ahora sí vamos a probar lo que es el sonido Por supuesto que se tiene que probar con Bluetooth Ya vengo Solamente para que se note la diferencia entre colores Puesto que estaba con la luz apagada hace rato Ahora lo voy a hacer con la luz prendida Otra vez Rojo Verde Aunque aquí no se nota tan verde Azul Otra tonalidad de rojo Más clarito verde Azul de nuevo Naranja Medio celestón Este es púrpura, si no me equivoco Amarillo Aguamarina, no sé Tal vez lila morado Y nada más, ¿ok? Listo, ahora sí, sigamos con el sonido Listo, ahora tengo que emparejarlo con mi celular que está acá Porque pues tengo el grabador pendiente Así que ahí ya nos está indicando que debemos prender el Bluetooth A ver Acepta Buscamos Cancela Y ahora sí Otra vez Ahora sí está lo que es conexión Ahora vamos a buscar canciones Bueno Es por supuesto lógico que voy a buscar cosas sin cópia ¿Ok? Música sin copyright A ver Y listo Me parece que pues ahí ustedes se están escuchando El volumen Abajo Ajá Verde Y me parece que lo puedo hacer como una especie de ecualizador o algo así A ver Ajá Sí, si ustedes escuchan lo que es la diferencia en cuestión de sonidos Ahí me parece que es el original, a ver No, creo que es ese Ahora viene la parte interesante El cambio de colores con la música Ajá A ver acá Acá no sé si está cambiando solamente porque sí O es que cambia según el ritmo, ¿verdad? No, creo que solamente cambia así nada más A ver Acá creo que es el flash Ok Bueno, por supuesto no es tan exacto como el ritmo porque pues no sé si será así Pero más o menos algo que no se nota, ¿verdad? A ver acá es como una especie de fade Acá me parece que es para pausar la canción Ajá Pausamos Otra vez Y cambiamos de canción Y cambiamos de canción, a ver Correcto Y como te dije pues, si colocamos acá En cierta forma pues va de acorde con lo que es el ritmo Por supuesto que como digo no es algo exacto pero algo pues similar, ¿verdad? Y bueno, finalmente apago un poco la luz para que te des cuenta del ritmo Por supuesto como te dije no es exacto pero bueno, al menos una idea de que estás como una especie de discoteca te da la verdad Y sí, la verdad que me está gustando, ¿eh? Además que pues ya necesitaba alguna especie de parlante para mis dos o tres dispositivos que tengo en casa Y es así como el Federico lo ilumina Bueno amigos, eso sería todo Dime tú que te parece esta luz porque está bastante bonita, ¿verdad? Nos colocamos rojo que parece una especie de burdel Y bueno, los otros colores pues sigue oscura, se ve, ¿no? Parece un marciano, no sé qué Rojo que ya sabes a qué te recuerda, ¿no? Y nada más amigo, pues dime qué tú, qué te parece esta nueva lámpara que tengo De forma pues objeto volador no identificado o en inglés UFO UFO Y por supuesto apóyeme en el canal para ya pronto, antes de mi cumpleaños En lo que es exactamente julio Antes o bueno, por esas fechas ya tengo mi PC Y así te traiga un contenido de mejor calidad Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más Y por supuesto, salúdame a tu platello volador iluminado Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!